Verina Ya te superé y te olvidé Tu amor ya queda en el pasado No quiero enamorarme más No busco mi otra mitad Mataste mi bonita manera de amar Mirándome al espejo estoy descubriendo lo que yo soy Ni un chancecito te doy Yo soy la reina de mi propio destino Y no busco andar en otros caminos Ya soy libre como el viento Hoy llegar a mi será tu tormento Yo soy la reina de mi propio destino Y no busco andar en otros caminos Ya soy libre como el viento Hoy llegar a mi será tu tormento Tengo hielo en el corazón No vengas a pedir perdón Ya me cansé de tu traición Ahora soy yo la que te pone tensión Baby, dedicándote a esta canción Ya tu número eliminé Porque así ya te solté Y en esa guerra yo gané Porque yo misma me coroné Yo soy la reina de mi propio destino Yo soy la reina de mi propio destino Y no busco andar en otros caminos Ya soy libre como el viento Hoy llegar a mi será tu tormento Yo soy la reina de mi propio destino Y no busco andar en otros caminos Y no busco andar en otros caminos Ya estoy libre como el viento Hoy llegar a mi será tu tormento Soy la misma mujer de antes Solo que ahora sé lo que quiero Lo que valgo y lo que merezco Yo soy la reina de mi propio destino Y no busco andar en otros caminos Ya estoy libre como el viento Hoy llegar a mi será tu tormento Hoy llegar a mi será tu tormento Yo soy la reina de mi propio destino Y no busco andar en otros caminos Ya estoy libre como el viento Hoy llegar a mi será tu tormento